Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, hoy le vamos a comentar un video que pues se ha posteado en redes sociales en relación a la práctica de la Selección Colombia. Vamos a observar imágenes de Luis Fernando Díaz y de James Rodríguez, causando pues locura luego de su último entrenamiento con la Selección Colombia antes del partido con el equipo Dub Brasil. Demuestradas más que son en este momento pues dos de los jugadores que más llaman la atención al público colombiano en el exterior, en este caso a Brasil. Así que no se pierdan de las imágenes. Y también tendremos noticias de Alfredo Moreno, jugador también de Selección Colombia del Departamento de Córdoba, que posiblemente vaya a la Premier League. ¿Con qué equipo, qué técnico lo va a llevar? Le contaremos todo eso y el mensaje que Falcao le ha puesto a la Selección Colombia. Y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amable por la sintonía. Gracias por estar allí pendiente. Ya tú sabes, dale like al vídeo si te gusta, dale like al vídeo si te sientes bien informado y suscríbete para que te una a esta gran comunidad del fútbol en Colombia como lo es Costa Deportes, tu canal. Bueno, las imágenes, señoras y señores, del último entrenamiento de Colombia antes de enfrentar a Brasil y vemos pues la algarabía que hay y el interés de los aficionados colombianos que se agolparon a las afueras del sitio de entrenamiento de Colombia. Y viene ya el plantel culminando el entrenamiento. Ahí vemos a Luis Fernando Muriel en el fondo con algunos compañeros de la Selección Colombia y aquí viene pues la salida de otros jugadores. Este es precisamente Luis Díaz que es digamos llamado por algunos aficionados que con camiseta del Junior, vea usted, con la camiseta del Junior. Luis Díaz firmando autógrafos allí. El jugador colombiano del Porto también se acerca a James. La cámara se queda con el Lucho Díaz y luego vamos a ver a James Rodríguez también tomándose selfie y filmando autógrafos. Claro, James sin tapabocas. Ahí le faltó el tapabocas a James, ¿no? Recuerden que hay prueba contra el COVID-19. Bueno, gran gesto de Lucho Díaz y de James Rodríguez antes de partir rumbo al hotel terminado el último entrenamiento de Colombia antes de enfrentar al equipo Dub Brasil. Vamos a mirar el video original. ¡Viva Colombia! ¡Vamos caballeros! Salen los jugadores. ¡Vámonos parceros! ¡Viva Colombia! Chicharango el último. A ver que viene allá. Allá viene Lucho Díaz. ¡Viva Colombia! ¡Vamos parceros! Lucho Díaz se acerca aquí a firmar al autógrafo. James Rodríguez también viene. Lucho, saluda aquí. Hola Lucho. Un saludo aquí, James. James Rodríguez también. Bueno, perfecto señoras y señores La imagen de los jugadores colombianos Cosa que no hacen aquí en Colombia Pues muy pocos se acercan así a los aficionados Evidentemente porque aquí hay más público Y más gente y eso es casi imposible Se avalanchan Aquí hay menos gente pero siempre hay público alrededor De los jugadores de la selección Colombiana de fondo Y a propósito de otro jugador de selección Colombia que esta vez no fue convocado Alfredo Morelos Goleador del Glasgow Rangers Aquí en esta imagen con su Estrénico Steven Gerrard Uno de los grandes jugadores de la selección inglesa De fútbol Bueno, resulta y pasa que Steven Gerrard Ha sido contratado como nuevo entrenador De el Aston Villa Los Villanos de Birmingham Equipo donde Militó una buena parte de su carrera En Inglaterra Juan Pablo Ángel Goleador colombiano ¿Se acuerdan? A principios de siglo A veces que la gente pues tiene La memoria muy corta Y no se acuerdan de nuestros goleadores De tiempos atrás Juan Pablo Ángel Bueno, ese equipo lo va a dirigir Steven Gerrard Que era técnico de Morelos En el Glasgow Ranger Y todo indica de que Gerrard Querrá llevarse al colombiano Que desde hace rato Está que sale Del Glasgow Ranger Ya ha cumplido varias temporadas Y para mí ya tiene el ciclo cumplido Realmente en este equipo No lo han querido vender La cifra que se maneja Es de 17 millones de euros No es tan alta Para un jugador Como que como Morelos rinde Tiene una gran capacidad goleadora A pesar de que esta temporada No le ha ido tan bien Pero entonces La prensa inglesa Es una reseña Que depende también Del tema disciplinario Porque Morelos es un jugador Al parecer muy rebelde Y en la cancha Tiene muchas expulsiones Entonces le preguntan A Gerrard La prensa inglesa Vale la pena Arriesgarse con un jugador Como Morelos Que marca goles Pero a la vez También es una tarjeta roja Ambulante Es la pregunta Que le hacen a Gerrard De todas maneras Los técnicos miran Ese rendimiento deportivo Y lo demás Pues tratan de De digamos Manejarlo De otra forma Esperemos a ver Que sucede Ojalá Morelos Pues cambie de aire Ya es tiempo De que lo haga Y se vaya De la liga Premier escocesa A la liga Premier inglesa Que es de mayor valía Bueno Y este es el Mensaje que ha colocado En sus redes sociales Más exactamente En Twitter Radamel Falcao García Que se ha perdido El partido Ante Brasil Y Paraguay Muchachos De corazón Con ustedes Espero que tengan Un gran juego Y sigamos Alcanzando El objetivo Que nos hemos propuesto Dios los bendiga Vamos Colombia Vamos Abrazos desde la distancia Mi apoyo Y el de millones De colombianos Con ustedes Señala Radamel Falcao García Desde Madrid Donde descansa Luego de que Pues le diagnosticaron Una lesión muscular Una rotura Fibrilar Como le llaman Ahora a los galenos Los médicos Este tipo de lesiones Musculares Y que le va a dar Y luego al equipo Y luego al equipo De Perú Bueno Falcao Es un gran jugador Quiero decirles Que Mucha gente dice Falcao va a hacer Falta En esta fecha Y seguramente Que sí Porque a pesar De que Colombia tiene Goleadores Como Duván Zapata Como en Italia Y el mismo Luis Fernando Muriel Que no ha tenido También Que ha tenido También un mal arranque De temporada Por el tema De las lesiones Aquí en América Tenemos a Miguel Ángel Borja Con el gremio Y anteriormente En el junior Pero Falcao Es un jugador Que siempre hace falta No solamente Por su actividad Deportiva Por su rendimiento Sino también Por su capacidad De liderazgo Así que si te gustó Esta información Dale Like Y suscríbete A nuestro canal Muy amables Por la sintonía Chao Nos vemos